Primera epístola de Juan, a manera de introducción les decía el domingo pasado que Juan escribió el Evangelio para todo el mundo, para presentar a Cristo y para todo aquel que crece y que tenga vida en su nombre. Después escribió tres cartas breves, esta tiene cinco capítulos y las otras son más pequeñas. Primera, segunda y tercera, Juan, son cartas o epístolas para los crecientes, un grupo más reducido de gente, es decir, el Evangelio fue para todo el mundo, para todo aquel que crece. Ahora, las epístolas son para un grupo más reducido de gente, los cristianos, y fueron escritas para que tengamos comunión con Dios, para que, bueno, para el diario vivir de la vida cristiana. Y también Juan escribió el Apocalipsis para un número más reducido de gente todavía, lo escribió para hacer saber a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Entrando en Primera de Juan, el domingo pasado veíamos que Juan escribió fundamentalmente para cristianos para que tengamos comunión con Dios. Y nuestra común unión es entre los hermanos, pero con Dios el Padre y Dios el Hijo y el Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso lo dice clarito allí, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice, lo que hemos visto y oído, eso lo anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Realmente común unión. A veces la idea de compañerismo, de coparticipar en algo. En el griego es koino, mía, tener cosas en común. Y yo decía el domingo pasado, ¿qué tenemos en común nosotros? ¿Somos tan distintos? Cada uno de nosotros es distinto. Tiene pareceres distintos. ¿Qué nos unen? Es decir, ¿qué nos convoca aquí adentro y qué nos hace estar juntos? Bueno, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. Nuestra fe cristiana, nuestra fe en las Escrituras bíblicas. El Señor nos ama. Si nos sigue amando, nos ama con un amor tan increíble. A veces es increíble el amor de Dios. Uno no lo puede comprender. Y Él nos sostiene aún hoy. Aún si pecamos, dice, Él es milijusto para perdonarnos y limpiarnos de toda la maldad. Necesario que confesemos nuestro pecado. Es decir, reconocer lo malo que hice. No vale orar más o menos así. Señor, si hice algo malo, perdóname en este día o en esta noche. Me voy a dormir, gracias. Si hice algo malo, perdóname. No, no, no. Dice acá, si confesamos. Es decir, si admito con mis propias palabras que hice algo malo, entonces ahí me perdona y me limpia de todo pecado. El capítulo 1 dice que aún hoy y siempre, la sangre de Cristo, eso es, la sangre derramada en la cruz aquel día, una vez y para siempre, nos limpia de todo pecado a nosotros, los cristianos. Nos limpia y tenemos asegurado el cielo, la vida eterna por la obra del Señor. Ahora bien, entrando en capítulo 2, Juan dice, Dijitos míos, estas cosas les escribo para que no peques. O sea, corremos el riesgo de pensar mal, es decir, Dios me ama, estamos bajo su gracia, entonces vivo un poquito descuidado. No, 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 para, para. Estas cosas las escribo para que no peques. Tu meta en la vida, mi meta en la vida debe ser no pecar. A la mujer de mal vivir, el Señor le dijo, vete y no peques más, ¿estamos? Esa señora tuvo que corregir su manera de vivir. Y después del encuentro con el Señor, vivir una vida digna, ¿vamos? Y así el Señor a varios le dijo, vete y no peques más. La meta del cristiano es no pecar. Siempre recuerdo un par de preguntas. Romanos 6, 1, Pablo dice, ¿qué pues? Vamos a seguir pecando, porque ahora estamos bajo la gracia. Vamos a seguir pecando para que la gracia abunde. No, de ninguna manera. Y 6, 15, Romanos 6, 15 dice, ¿qué pues? Vamos a seguir pecando, porque ahora no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. No, de ninguna manera. Recuerden, Romanos 6, 1, Romanos 6, 15. Y entrando en primera de Juan 2, tiene abierto así su Biblia. Yo voy a ir presentando y haciendo unos pequeños comentarios. A mí me encanta este tipo de encuentros donde podemos leer la Escritura y considerar toda la Epístola, o toda la Carta, o todo el Libro. Voy por donde voy, por muchos lados, diciéndole a los hermanos, hermanos, lean los libros de la Biblia y las cartas de la Biblia en forma completa. Miren, es una larga historia el cristianismo y la oración de hoy en día. Texto fuera de contexto, así que tenga cuidado, tenga cuidado. Bueno, vamos a entrar a primera de Juan 2. Yo voy a ir leyendo y le haciendo pequeños comentarios. La idea es terminar el capítulo hoy. Ya gasté 7 minutos. Todavía no empecé, pues vamos. Dice primera de Juan 2, 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequeéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Bueno, vamos a parar un poquito allí. Hay mucho para decir allí. Esta es la Carta escrita a Crescentes. Juan usa esa expresión, hijitos míos, hijos de Dios, hermanos en la fe. Hijitos míos, dice, estas cosas les escribo para que no peque. O sea, lo que dijimos un poquito recién. La idea del creyente se tiene que mentalizar. Tiene que mentalizarse a no pecar. Primero porque el pecado desagrada a Dios. Y segundo porque siempre me hace mal. ¿Poyó? Nos engañamos a nosotros mismos pensando que el pecado se puede disfrutar. Tal vez un minuto. Póngale, pero nos hace daño, nos hace mal siempre. Y ojo, no estamos hablando solo de pecados groseros y grandiosos, no grandotes. Si no estamos hablando de rencores, malas respuestas, malas actitudes, mentiras, deslealtades o cosas por el estilo. Agresiones, malas reacciones, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice la escritura. No te vayas a dormir enojado. Perdonale a la persona, arregle las cuentas. Levantate en la mañana temprano bien. Más allá de lavarnos la cara y tratar de, tal vez, lavarnos el mal humor, levantarnos bien, no con el rencor, etc. Diferentes formas de pecado. No peguéis. Siempre nos hace mal. Y en segundo lugar, hace mal al prójimo con el cual vivimos o nos contactamos. Así que, hijitos míos, no peguéis. Pero como todavía no somos perfectos, Juan dice, si alguno hubiere pecado, y bueno, ahí estamos, luchando con eso. Bueno, no tienes que esconder tu pecado ni vivir con un cargo de conciencia. Dice, abogados tenemos para con el Padre al Señor. Y antes dijo, si confesamos nuestros pecados, el estilo y el justo para perdonarnos y confiarnos. El Señor nos defiende. Dice aquí en castellano que eres nuestro abogado delante de tu Padre. La palabra griega es paracleto, la misma palabra que el Señor usó hablando la última cena del Espíritu Santo. El otro paracleto. La palabra paracleto es realmente maravilloso todo lo que encierra. Varias veces yo he leído el comentario de la palabra paracleto en un libro de Barclay, que comenta palabras griegas, y es maravilloso. Cómo el Espíritu Santo dentro nuestro, dentro mío, me ayuda, me sostiene, me respalda, me anima. Y también la figura del paracleto era una persona que era como un abogado defensor, o sea, habla bien de mí, me defiende en ciertas causas. Eso era lo común de aquellos días. Y el Señor dijo, el Espíritu Santo, que Él es mi paracleto aquí ahora. Me anima, me sostiene, me respalda. Y aquí la Escritura dice que Él, el Señor, a la derecha del Padre en los cielos, allá, es mi paracleto. Él me defiende, Él habla bien de mí, Él habla bien de vos. ¿Qué tal? Eso es algo maravilloso, grandioso, que el Señor hable bien de mí. Y me defienda, ojo que Él es santo y justo, no va a hablar mentira ni nada inconveniente, pero Él habla bien de mí, respáldame. Dice aquí el texto, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ah, es interesante, el Señor, el Señor fue el sacrificio por mí, hoy es abogado, defensor, y un día será juez en el Tribunal de Cristo, para mí, para ti, y un día será juez cuando puse a los inconversos en el juicio del trono blanco. Él es el justo y va a hacer justicia, va a hacer justicia. Así que podemos confiar en Él y sentirnos respaldados por Él. Y Él es, en el círculo 2, la propiciación por nuestros pecados. Es una palabra griega que implica, es el sacrificio satisfactorio por nuestros pecados. Es decir, el sacrificio que satisfizo al Padre y a Dios, la Deidad, y satisfizo las demandas de su propia justicia y santidad. Él es el sacrificio perfecto que satisface las demandas de su propia justicia y santidad sobre el pecado. Eso es algo grandioso a favor nuestro. Y dice, Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros creyentes, sino, como dice, también por los de todo el mundo. ¿Lo lee clarito así? El sacrificio del Señor fue por nuestros pecados y no solamente por los nuestros creyentes, sino por los pecados de todo el mundo, toda la humanidad. ¿Está clarito, verdad? ¿Cómo dice en otra versión? ¿Alguien tiene la NMI? No, nadie tiene. Bueno, no importa. ¿Está clarito? ¿Clarito? No solamente por los nuestros. O sea, que el Señor murió por todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Para qué? De ese mundo, todo aquel, aquel que implica personalmente. Y todo es el alcance general. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda la mantenga vida eterna. Dios dio a su Hijo por el mundo. Y ese mundo es humanidad. Toda la humanidad. ¿De acuerdo? Y dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Algunos van diciendo que Cristo murió por todos. Algunos van diciendo que Cristo murió solo por los escogidos. ¿Oyó? El sacrificio de Cristo es solo por los escogidos de Dios. No por todo el mundo. Ese es uno de los puntos del llamado calvinismo, pastor. Cristo murió o el sacrificio de Cristo fue por los escogidos. No por todo el mundo. Bueno, no sé dónde lo habrán sacado. Son ideas de personas. Todo esto del calvinismo en realidad comenzó unos diez siglos antes con Agustín. Sería agustinianismo. Y después Calvino, en el siglo IV, y Calvino por el siglo XIV le dio forma. Escribieron un montón de libros. Después vinieron los que estaban en contra, arminianos, y después vinieron luteranos, y después vinieron los espurgeonanos, y después vinieron los huesleyanos. Y usted apina los libros que ellos escribieron, y hay doscientos, trescientos, deje esos libros de la Biblia. Y voy por el mundo diciéndole a los crecientes que lean la Biblia. Es decir, un momento, que lean los libros Mateo, Marcos, Hechos, Juan, Primera de Juan. O sea, cada uno, ¿no? No es que estoy diciendo algunos y otros no. Cada uno. Cada libro es necesario que lo interpretemos en su contexto, hermano. Por ejemplo, no es lo mismo tomar un versículo de Éxodo que de Efesios. Nada que ver. Entonces, Éxodo usted lo lee, lo estudia en su contexto, en su trasfondo, en su momento. Lo mismo Mateo, lo mismo Juan, lo mismo Efesios, Primera de Juan, Apocalipsis. Entonces, va entendiendo el libro, el libro. Y acá entendemos Primera de Juan. Leemos así, y no hay forma de pensar, y que acá diga que Jesús murió por los escogidos, y no por todo el mundo. No hay forma de pensar si alguien no agrega la idea. Y sucede. Usted lee así. Lo voy a leer de nuevo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Todos, a propósito, les dejo algunos versículos más que dicen que fue por todos. Primera de Juan, perdón, Juan 3, 16. Amor, Dios al mundo. Bueno. Segunda Corintios 5, 14 y 15. Dice que si murió por todos, vamos a leer. Segunda Corintios 5, 14 y 15. A ver, segunda Corintios 5, 14 y 15. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. Para que los que viven, y ahí está la diferencia, por todos murió. Pero para los que viven, es decir, los creyentes, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Murió por todos. Otro texto más. Bueno, Primera de Juan 2, 1 y 2. Anótenlo. Hebreos 2, 9. A ver, Hebreos 2, 9. Acá tenemos Hebreos 2, 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. A Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte. Para todos, por todos. Él murió por todos. Hay otra versión que dice que por la gracia de Dios para todos, Él gustó la muerte. A veces el griego, difícil de traducir, da para una forma, va para la otra. Pero por la gracia de Dios, sufrió la muerte por todos. O si no, por la gracia de Dios para todos, sufrió la muerte. Sacrificio por nuestros pecados, por todos los seres humanos. Sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá inaje, verá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Vivirá por la ruta. O sea, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, vivirá, resucitará, etcétera, etcétera. Es una grandiosa profecía mesiánica. Cuando haya puesto su vida en sacrificio, vivirá, reinará. Eso implica la resurrección. Ahora mire lo que dice. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Y lo dice en singular. Y en otros lugares que dice allá, 53, también dice, Jehová cargó en él, ¿cómo? El pecado de todos nosotros. Como si los pecados de todos los seres humanos fueran un paquete, un pack. Ahora se dice pack, ¿viste? Bueno, un pack. Y lo ve Dios como uno sobre él. Es una carga que el Señor cargó a hombros en la cruz. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y no está hablando un galvinista o un teólogo de estos siglos. Está hablando de Isaías, escribiendo Isaías, siete siglos antes de Cristo en hebreo allá. Cuando Jehová, dice, dentro de siete siglos iba a cargar sobre él el pecado de todos nosotros. Él. Ese gran paquete que es el pecado de la humanidad sobre él. Es el mismo lenguaje que después adopta Juan el Bautista. ¿Se acuerdan? Cuando lo presenta, si usted quiere anotar a Juan 1.29. Evangelio de Juan. Es la palabra de Juan el Bautista. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En realidad Juan. Ojo, Juan. En realidad Juan está anunciando el Cordero de Isaías 53. Profeta judío hablando al pueblo judío. ¿Están? Juan. Juan fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Entendamos la Biblia. O sea, ese conjunto de libros que llamamos Biblia. Juan fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Y fue el mejor. El más grande. No es mi opinión. La acepto. O sea, la acepto la idea. Él fue el más grande. ¿Por qué? Porque lo dijo el Señor así. Juan es el más grande de los hombres nacidos hasta ese entonces de mujer. Entonces, Juan fue el último de los profetas. Obviamente, sabrás, el último de los profetas judíos del Antiguo Testamento que escribió un libro fue Malaquías. Pero en realidad, el último de los profetas del Antiguo Testamento que predicó a los judíos fue Juan el Bautista. Y tuvo el honor y la responsabilidad de preparar al pueblo para recibir al Mesías. Él hizo todo ese bautismo y el río y todo. Y vino centenales, vinieron y vinieron. Llegó el momento que vino también el Señor. Se bautizó en el agua. Salió. Y al salir, la voz del Padre lo presentó al pueblo, la nación de Israel. Diciendo, este es mi hijo amado. El hijo de Salmo 2. Salmo mesiánico judío para los judíos. Vamos, Salmo 2. Este es mi hijo amado quien se complace mi alma. Lo presentó Dios. Juan preparó todo el escenario y todo y todo y todo y todo. Fue el más grande Juan. Convocó a la gente, los llamó al arrepentimiento. El Padre presentó al Mesías. Pero recuerde, Juan en un rato después o antes iba a decir, lo dijo varias veces, que aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No tiene sentido decir, Jesús murió por los escogidos solamente. No tiene sentido. Juan dice, y yo lo creo porque es texto bíblico, él murió como Cordero por él o cargando el pecado del mundo. Era el Cordero de Isaías 53, que Jehová iba a cargar en él el pecado de todos nosotros. Juan toma ese lenguaje y lo presenta. Este es. Entiende, murió por todos. Murió por todos. ¿De acuerdo? Sigamos. Primera de Juan. Volvemos a primera de Juan, capítulo 2. Me detuve porque es importante hoy en día entenderlo de forma sencilla y concreta. Bueno, leímos así. Versículo 2. Primera de Juan 2. Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Versículo 3. 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El verdadero creciente, y esto está escrito a crecientes, conoce al Señor y medianamente debe andar en sus mandamientos. Obviamente. Es lo que está diciendo Juan. Nadie puede decir, conozco al Señor y anda en cualquiera, como decimos nosotros en los argentinos. Anda en cualquiera. No, no, no. Conoce al Señor, conoce su palabra, anda en sus mandamientos. No para ser salvo. Yo recumplí los mandamientos para ser salvo. No, ya me salvó el Señor por su sacrificio, voy al cielo, soy un hijo de Dios. Pero ahora ando en sus mandamientos, obviamente. No voy a andar mintiendo, no voy a andar adulterando, engañando. No, no, no. Ando en sus mandamientos. Obviamente ando en sus mandamientos y sigo su estilo de vida y el estilo de vida que los apóstoles nos enseñaron. Ahora, fíjese el versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como el anduvo. Ahora, Él fue perfecto, ¿no? Y es nuestro ejemplo. Nosotros no somos perfectos. Pero si permanecemos en Él, debemos andar como el anduvo en este punto. ¿Qué importante es esa palabra permanecer? En la última cena, el Señor le dijo a sus discípulos, permanezcan en mí, permanezcan en la palabra, permanezcan para llevar frutos. ¿Se acuerdan? Fue la metáfora, Juan 15, de la vid y los pánfaros. Es decir, los zarcillos donde va el racimo de Uba. El creyente sería ese zarcillo, ese tallito, que si no estoy adherido a Él, que es la vid, yo no llego a fruto. Ni ahí, no llego. No soy yo capaz de generar fruto. No, no. Es Él, su sabia, su vida circulando en mí, que hace que yo lleve fruto. Y de ahí la enseñanza, y lo digo como, me parece que como 15 veces aparece en Juan 15, 15, 17, algo así, la palabra permanecer. Tan importante que el creyente permanezca en comunión. Es lo mismo que el decimiento Juan. que permanezca en Él, que permanezca en sus palabras, que permanezca en sus conceptos. ¿Dónde anda mi cabeza? Durante el día, durante la semana. ¿Qué pienso yo de la vida? ¿Cuál es mi estilo de pensar y de hablar? ¿Mi filosofada? ¿Cuál es? ¿Hablo yo de la palabra y del Señor y le sigo y le obedezco? Esa es la realidad, tendría que ser la realidad de todos los creyentes. Si permanezco en Él, debo andar como Él anduvo, debo permanecer en su palabra. Todavía no soy perfecto, pero medianamente le sigo. Y si más me entrego a Él en su palabra, más le sigo y más llevo su palabra. Ahora, versículo 7. Hermanos, no os escriba un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escriba un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en Él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano dice que está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque en las tinieblas le han cegado los ojos. Pablo, perdón, Juan habla de un mandamiento antiguo, es el mandamiento de amar a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Eso está en el Deuteronomio, es una pequeña oración que los judíos tienen hasta el día de hoy. El Oye Israel, Shmá Israel. Dios va a tu Dios, uno es, amarás al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor habló de ese mandamiento, ¿lo recuerdan? Bueno, nosotros tenemos que hacer, hacer carne, hacer vida a ese mandamiento. Yo digo amar a Dios y al prójimo como ya me amo a mí mismo. Y el Señor elevó el mandamiento, o lo profundizó, como quieras decir. El Señor le dijo a sus discípulos en la última cena que se amaran unos a otros como como yo se amaba. Es más profundo todavía. Dice, ámense unos a otros como como él los amó, como yo se amaba. Y los amó a los muchachos. Dice Juan 13.1 que habiendo amado a los suyos los amó hasta el fin. Y a nosotros también. Y no sostiene, no respalda. Lo respaldó a Pedro. Lo respaldó a los muchachos que se equivocaron. Pedro se apresuraba y decía cosas que... Después se hundió un poco en el mar de Galilea. Se dijo, otra vez, El Señor no le habló así. Ni le dio un palo en la cabeza para decir una mano. El Señor dice que lo levantó y lo pionó sobre el agua y caminaron juntos y entraron a la barca. Pedro lo negó la última noche. Muy difícil fue ese momento. Pero el Señor ni se lo reprochó. Le dijo, Pedro me amas, me amas, apacientas ni cordero. O sea, andá y cumplí lo que te dije. Cumplí tu ministerio. Siempre los respaldó y siempre nos respalda el Señor. Entonces, con ese amor yo tengo que mirar al prójimo, mirar al hermano. Si resbala o hace algo inconveniente, no tengo que sacar el palo para pegarle para que se hunda más. Sino tratar de respaldarle, de ayudarle. A nadie debemos apañar en su pecado. Pero si tenemos que acompañar a la persona, ayudarle, amarle, amarle. Eso implica no andar criticando por ahí a nadie, sino amar a la persona. El que ama, bueno, es de Dios el amor, pero dice, el que aborrece está en tinieblor. Y yo leí esto y digo, ¿aborrezco a alguien? ¿Aborreces a alguien? Porque a veces nos cruzamos. Los seres humanos que somos los presentes nos cruzamos. Cuando entramos a aborrecer a alguien y dice, ¿será posible siempre? Me hizo lo mismo. ¿Qué es tu papá? ¿Qué es tu mamá? ¿Qué es el abuelo? ¿Qué es el cónyuge? ¿Qué es alguien de la iglesia? Y uno empieza a tragar veneno y se vuelve como rencoroso. Mirá, dice, el que aborrece así anda en tinieblor y no sabe a dónde va. O sería bueno decirlo de esta manera. Si andás así, enojado, ¿a dónde querés llegar con tu enojo, con tu fastidio, con tu rencor? No, no es así. Efesios dice, no, no se ponga el sol sobre vuestro, no dé lugar al diablo. Mirá que si le da lugar un diablo, le traba la cosa. Y es por el lado del rencor, el resentimiento, la amargura, la venganza, el odio. Cuidado, cuidado. Aquí Juan dice que tenemos que amar y el que aborrece anda en tinieblor y uno le pregunta ¿a dónde vas? ¿a dónde querés llegar? Anda en tinieblor si no sabe a dónde va. Versículo tengo que avanzar rápido, ¿eh? Versículo 12 os escriba vosotros y aquí va a decir a la iglesia les va a decir les escribo a ustedes jovencitos, les escribo a ustedes de mediana del alma, señor, les escribo a ustedes mayores, fíjense, dice, les escribo a vosotros los hijitos, versículo 12, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Esto parece indicar el día que recibimos a Cristo. En el pasado, un día recibimos a Cristo para ser perdonados y salvo para siempre. Os escribo a vosotros, dice, hijitos, vuestros pecados han sido perdonados. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Así, aquí implica un conocimiento de Dios su crecimiento. Les escribo a vosotros, jóvenes, habéis vencido al maligno. En la lucha de la vida cristiana habéis vencido. Vamos, adelante. Les escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Reciclo 14, los escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al bien desde el principio. Les escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido, vencido al maligno. ¿Se dan cuenta? Es como que habla de etapas de crecimiento y de lucha y él está como dando palabras de aliento. Dale, hemos vencido la lucha, vamos adelante, nuestros pecados han sido perdonados. Dale, hay un camino de crecimiento, de conocimiento del Señor, en su servicio. y después va a dar un consejo bien claro, versículos 15 al 17. Ojo, creyente, seas nuevito o seas ya mayor en la fe. No améis al mundo, versículo 13, perdón, 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y aquí la palabra mundo toma otra acepción. no améis a la mundanalidad de este mundo. ¿Entienden? Es la misma palabra en carnesana y la misma palabra en griego que Juan 3, 16. De tal manera Dios amó al mundo. Pero es otra acepción. Obviamente en Juan 3, 16 dice, de tal manera Dios amó a la humanidad que dio a su Hijo. Y aquí dice, no améis al mundo, implica no améis la mundanalidad. Los valores de este mundo, la codicia, la sensualidad de este mundo. No améis ya eso, no améis. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Oh, cristiano, ¿qué está amando tu corazón? ¿Qué ama tu corazón? Yo ver en la tele, bueno, uno cambia el programa en seguida, ¿no? Pero lo que la gente ama, ama el dinero, ama mostrarse en un video vender su cuerpo por dos pesos, porque cada vez cuesta menos, como cada vez más señoras y señoritas lo hacen, hay más oferta, baja el valor, ¿no? Terrible. Ofrecen sus cuerpos, andan en chusmerillos, en cualquier forma de desorden sensual y sexual, dan la vida por un dinero, se venden ellos mismos, se traicionan, no améis al mundo, la fama, ese tipo de fama, ¿para qué? Ese tipo de... Hoy buscan ser mediáticos, a todos les gusta aparecer, ¿qué significa? Aparecer en los medios de comunicación pública. No améis esa pavada, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, la frivolidad, la fama, la mundanidad, que te aplaudan, que tener el dinero que ellos dicen, que ellos dicen tener y malgastar, ser ídolos, ser aplaudidos, a la carne humana le agrada eso, pero cristiano vive por otros valores, dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama ese tipo de cosas, obviamente el amor de Dios no tiene razón, es una cuestión de... de amor, de sentimientos, de lealtades, es decir, o lo uno o lo otro, no puede ser todo una mezcla de todo, no debe ser así, después dice, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, fama, gloria, dinero, los deseos de los ojos, atrae tanto el ver, el diablo lo sabe a eso y cuántas cosas hay para ver en la tele, 100 canales, cuántas cosas en internet y cuántas cosas más, bueno, los deseos no son la vana gloria de la vida, ¿qué vale gloriarse delante de toda esta gente o que toda esta gente te aplaude? Es vano, todo eso no proviene de Dios el Padre, proviene del mundo y el mundo pasa de sus deseos y chao, pero dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre y podríamos decir, lo que hacemos en una voluntad de Dios permanece, es valioso, tiene otro valor, bueno, rapidito, vamos a la última parte del capítulo porque ahí también hay cosas importantes y ya hablé 40 minutos, bueno, versículo 18 en adelante, primera de Juan 2, 18, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos por esto conocemos que es el último tiempo, bueno Juan, veía muchos valores anticristianos y ciertos hombres, tal vez mujeres, eran como anticristos, la palabra anticristo en el griego es también lo mismo, anticristo, el prefijo anti significa o en contra o en lugar de Cristo, hay algunos que quieren ser cristos, ungidos, superministros, me cayó un lentecito, super, super power, pastores super power, ahora en la post de surgidos super, no sé, ya super power, no debe ser así, seguimos en ese un poco, dice, salieron de nosotros, dice Juan, versículo 19, pero no eran de nosotros, por siglos hay grupos que se han formado saliendo de las filas del cristianismo y no eran cristianismo y hoy también sigue llamándose de alguna manera cristianismo, pero no, 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 no se quedan en las doctrinas apostólicas del Nuevo Testamento, salen, dice Juan, salieron de nosotros, versículo 20, dice, vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas, voy a leer hasta el final del capítulo, para ver de qué se trata bien, así que, leo, versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero nosotros tenemos, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas, no se ha escrito como si ignorase la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre, y esta es la promesa que Él nos ha hecho la vida eterna, o sea, y todo esto sobre los que os engañan, se dan cuenta había difusiones en aquel entonces, había engañadores, había errores, y hoy en día pasa algo similar, versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, y así como la unción misma les enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Él, algunos traducen en ella, permanecer en ella, bueno.